¿Qué tal y muy buenos días? Ya estamos en vivo. Muchísimas gracias por haber aperturado esta transmisión de la Guardia Policíaca de su periódico digital El Salmantino. Son las 3.58 de este miércoles 24 de junio y pues bueno, estamos en la calle Puerto del Rosario Norte, esquina Puerto San Julián, en la colonia Barlovento. Y como ya le habíamos dicho, nosotros teníamos que desplazarnos para acá para darle todos los pormenores de lo que había sucedido en esta zona. Pues los mismos vecinos, los mismos habitantes nos reportaron, nos indicaban que una casa de esta calle, la calle Puerto del Rosario Norte, fue incendiada y rafagueada. Desafortunadamente, pues ahí los familiares, los habitantes aún estaban. Estaba una mujer, un hombre y dos pequeños, dos menores, de los cuales pues sabrán, ustedes pues resultaron severamente intoxicados por este fuego que se inició durante la madrugada aproximadamente entre las 2.55 de la mañana y 3 de la mañana. Estas personas fueron trasladados por sus propios medios. Estas personas, los mismos vecinos, ayudaron, colaboraron con sofocar este incendio. El vehículo que usted tiene en pantalla, pues evidentemente también presenta pues cuantiosos daños. Es en la calle Puerto del Rosario Norte, esquina Puerto San Julián, en donde los mismos vecinos pues indicaban a los elementos de la Guardia Nacional que nos tenían que dejar pasar para dar a conocer todo lo que se estaba aconteciendo. También indicaban que dos días antes elementos tanto de la Guardia Nacional y estatales, pues precisan ellos que fueron elementos de la Guardia Nacional quienes estaban ingresando a los domicilios sin una orden y pues estaban escogiendo los domicilios al azar. Y pues ellos, incluso a nosotros nos hicieron llegar mensajes y pues bueno, fue esta una de las casas a las que ingresaron, pues vaya, sin esta previa orden y los vecinos molestos les indicaban que no tenían por qué haber ingresado. Y pues imagínense nada más, esta madrugada, la madrugada de este miércoles 24 de junio, amanece pues bueno, rafagueada e incendiada y el patrimonio de toda una familia desafortunadamente pues termina en ceniza, se pulveriza el patrimonio de una familia. Todo lo que está al interior, pues desafortunadamente queda en pérdida total, ya no hay nada que rescatar. Usted ve la fachada, desgraciadamente también se ve en deplorables condiciones. El vehículo que está también afuera, un vehículo de la marca Mazda, modelo pasado, color blanco, vidrios oscuros, rines oscuros. También en la parte trasera, pues presenta severos daños. De los responsables, pues no hay mayor información. Aquí en este sitio reportaron disparos, reportaron que también hubo granadas de fragmentación, hubo unas fuertes explosiones. Es la información que hasta ahora se nos dio a conocer a nosotros. Coppel, Coppel, esto no puede ser, tiene que haber un orden para ingresar al domicilio. Dices, pues la verdad que sí. Alfonso Mesgo ya lleva sobrevolando más de una hora el helicóptero toda la ciudad de León. En León la ciudad también se estaba volviendo un poco complicado. En la ciudad de Irapuato también la situación de inseguridad. Pues imagínese usted nada más. También en Celaya los hechos de inseguridad, los hechos de alto impacto, los hechos vandálicos. También han rebasado todo orden en el tema de la autoridad allá en Celaya. Pues en nuestro municipio, pues usted se fija en esta transmisión, es en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Un domicilio de la colonia Barlovento, calle Puerto del Rosario, norte, esquina Puerto San Julián. Pues termina por quedar así. Así como lo tienen estas imágenes. Incendiado, rafagueado, el patrimonio de toda una familia, pues termina hechos cenizas. La mujer, el hombre y los dos pequeños terminan, pues incluso nos decían que con severas quemaduras. No saben si de primer grado, no saben de qué grado, pero pues sí terminan con severas quemaduras. Porque ellos auxiliaron a ellos, ellos auxiliaron a la familia, incluso los trasladaron hacia algún hospital. Los mismos vecinos de aquí los abordaron a un domicilio. Incluso por aquí vemos, pues vaya, algunas huellas de todo esto que, todo este movimiento. Pues vemos pan, vemos algunos trapos mojados, vemos agua derramada. Allá de aquel lado hay casquillos percutidos, nos indican. Pero pues estos casquillos están totalmente resguardados por autoridades de la Guardia Nacional. También andaban dos drones. ¿Y esos drones, quién los piloteaba, no sabes? No. Pues fíjese. Fíjese. ¡Oh, pues ya te cae! Pues bueno, también nos dicen que dentro de las acciones que fueron registradas durante la madrugada, había dos drones que sobrevolaban esta calle. Desconocen pues quién eran las personas que controlaban estos objetos, estos objetos voladores. Pero pues hasta ahora imagínese usted. La incertidumbre abraza poco a poco a los ciudadanos de aquí, de la colonia Barlovento. Nosotros pues vamos a seguir muy al pendiente porque esta zona va a quedar resguardada. Vea usted cómo se le alcanzan a ver algunos daños a este vehículo, pues que termina rafagueado. Posiblemente usted alcance a detectar, posiblemente usted alcance a ver que sí tiene pues varios disparos. Presenta los daños a este vehículo. Hay varios orificios. Tenemos que romper el tinaco para que pudiera bajar el agua, para que se apagara todo. Ah, fíjese nada más, ¿no vino bomberos? No, de eso no vinieron. Pues bueno, imagínese nada más. Pues indican que personal de bomberos no llegó, ellos tuvieron que reventar en la parte alta el tinaco para que evidentemente esta agua cayera y de esta forma pues controlar este siniestro. Pero los vecinos minutos antes de que llegáramos pues estaban aquí muy molestos con los elementos de la Guardia Nacional y estatales quienes llegan. Llegan, tardaron con los dos horas en llegar. Sí, ya después de que pasa todo, ya para que lleguen ya no nos lo necesitamos. Y luego nos preguntan que todavía por qué los apedreamos. Sí, pues por eso mismo, porque llegan mil coleros. Llegan a robar. Sí, se meten a las casas a robar nada más. Ahí está, esa es la manera en la que pues... La otra vez hasta nos pegaron. Y hasta pegaron a menores de edad y golpearon a las niñas. Fíjense nada más. Esa es la manera en la que pues se expresan los colonos de aquí de Barlovento. Y pues bueno... Por eso no queremos a los policías. Y indican ellos que por eso no quieren a los policías. Pues bueno, la verdad es que... Pues bueno, nosotros vamos a seguir muy al pendiente de lo que pueda suceder. Laura Guadalupe sí se escuchó horrible y duró mucho la balacera. Sí, fíjese. Entre toda esa información que nos hacían llegar, unos decían que 10 minutos, otros que 25. La verdad es que quisiéramos prestarles información. Pero sí, son más personas las que nos dicen que duró más de 25 minutos estas ráfagas de disparos. Y pues estos fuertes estallidos. Desconocemos hasta ahora, pues sabe usted, el estado de salud de los familiares o de los habitantes de esta casa. Hasta ahora no tenemos el dato exacto de los generales. Sobre todo de las lesiones que presenten estos dos menores. Pero pues vamos a meterlo en contexto antes de cerrar la transmisión. Esto es en la calle Puerto Rosario Norte. Esquina Puerto San Julián. En la colonia Barlovento. Un vehículo fue rafagueado a la par. Una casa también fue rafagueada e incendiada. Los mismos vecinos sofocaron este incendio. Reventaron el tinaco en la parte alta, en la parte de arriba. Pues para que esto por gravedad descendiera y pues de alguna forma ayudara a mitigar este incendio. Hay cuatro personas lesionadas. Es una mujer, es un hombre y dos menores. Estos fueron trasladados por sus propios medios. Los vecinos pues colaboraron con este traslado. Los llevaron hacia algún hospital. Hasta ahora indican que llevan severas quemaduras los pequeños. Estos indican que llevan severas lesiones los menores. Si hay casquillos percutidos, son de arma larga y de arma corta. Este vehículo que usted tiene en primer plano, este vehículo que usted tiene en pantalla, que es un vehículo Mazda, modelo pasado vidrios oscuros. También presenta daños desde esta óptica en la puerta delantera, en la puerta trasera, en los vidrios, en fin. Prácticamente está totalmente rafagueado. Estos fueron los daños. Este fue el saldo de lo que sucedió durante la madrugada en la colonia Barlovento. La madrugada de este miércoles 24 de junio, alrededor de las 2.55 de la mañana. Nosotros pues vamos a seguir muy al pendiente de lo que pueda acontecer aquí. Y le agradecemos infinitamente el que haya aperturado esta transmisión. Muchísimas gracias. Tenga usted una excelente, pues vaya, madrugada. Descanse, si es que puede. Y pues bueno, esperemos que esto sea lo último que pueda suceder dentro de la guardia policíaca aquí en nuestro municipio de Salamanca. Le agradecemos infinitamente. Si viera de comentar que teníamos una hora llamando a la policía, llamando a los bomberos. Hasta ahorita los bomberos no llegaron. Ambulancia no llegaron. A la niña la atendieron allí. Porque nadie, nadie vino a ayudarnos, señor. Nadie. Le digo, le dicen los bomberos, es que llamen. ¿Y qué nos ganamos con llamar? Le digo, vivimos a miedo. Ya nomás vemos entrar carros y nos dan miedo salir. A ver, ahorita estábamos dormidos, nomás se oía la tronadera. Yo vivo en el castro de Estil. Y llamé a 911. Y me preguntan que si yo veo qué carro era. Oiga, pero si está oyendo los balazos, ¿cómo voy a salir a ver qué carro serán? ¿Cuántos son? Le digo, mande una unidad de bomberos, mande una unidad de ambulancia. No nos mandaron nada. Hasta que ellos llegaron como media hora, 25 minutos después. Pero ya no había nada. Ya hasta habíamos apagado todo. Eso sí, súbalo a las noticias para que vean que 911 sirve para pura madre. Nos da coraje por la impotencia de que, mire, tuvimos que abrir llaves de casas para poder apagar porque el señor nos gritaba desde arriba que le ayudaron. Ahora esa casa al señor se la prestaron porque a él lo desalojaron de una casa donde vivía. Es un señor humilde que vive de cartón, del pet, de todo eso. Y le dieron ese carro para que lo arreglara. Ahora va a estar de peor, va a tener que pagar. Digo, no, es que de veras ya no se sabe si vivir uno aquí en sus casas o venderlas y mejor irse. Pero donde quiera está igual. Pero le digo a la de 911, nos manchen, vivimos hasta la cola del perro y no nos mandan ni siquiera ayuda. Dice, pero es que ustedes los corren. Es que, ¿qué quieren que haga? La gente ya está impotente de ver que no nos ayudan. ¿Cuántas, cuántas cosas han pasado aquí y no llegan, no viene la policía? Ya vienen nada más a recoger a los muertos que están aquí. O vienen a ver los casquillos que quedaron tirados. Esa es lo único que vienen. Y me dicen, ¿usted quiere que todavía cuando ellos lleguen los reciban nos confiestan? Y me dicen, ¿verdad? Pero es que a nosotros nos pasan el reporte tarde, pues deben de haber un número más directo a ellos. Si en 911 los pasan una hora después, que pidan un número donde haya una conexión directa a ellos. Porque 911 dura horas para venir, para mandar los reportes. Pues que hagan un número más directo. Porque no se, no se alcanzaron con trasallar allí, allá. Ellos se fueron para las calles de allá atrás. O sea, ¿no fue en la única calle? No, también fue por la calle de allá atrás. Mmm. Digo, ay, no, ya. Ya vivimos con miedo aquí. Ay. Y la verdad, eso venía a decir que es un, vale que la cura más de 900 puntos. Que hagan un número más directo a ellos. Luego les dicen que porque también nos quedan a la entrada de allá. No sé si es cierto que el carro prendido está allá. Sí, hay un vehículo. Bueno, muchas gracias señora. Sí, gracias a usted. Gracias. Pues bueno, ese es el sentir. Usted lo escuchó de primera voz. Usted lo escuchó de viva voz. A uno de los vecinos, a una mujer. Que pues evidentemente le platicaba lo que yo ya le había comentado. Le platicaba lo que yo ya le había dicho. Que no fue la única casa, incluso que no fue la única calle en donde reportaron estos disparos. Y pues bueno, ahí está y pues solamente indican que el apoyo de 911. Quejas pues de toda la ciudadanía, no nada más de la colonia Barlovento. En donde pues evidentemente no, las quejas son con el 911. Hablan de que esta casa pues es prestada, rentada a la familia. Y que este vehículo pues prácticamente se lo habían dado para arreglar. Entonces ahora va a tener que pues comparecer tanto con las autoridades y hasta con el propietario de ese vehículo. Pues bueno, nosotros nos vamos. Muchísimas gracias de verdad por haber estado al pendiente de la guardia policíaca en esta madrugada. Nosotros ya de manera posterior, de forma escrita, le estaremos dando a conocer lo que... Vamos a dar un recorrido aquí por la colonia Barlovento para ver pues bueno, los daños que se ocasionaron derivado de estas detonaciones, de estas granadas que aventaron aquí en varias calles de la colonia Barlovento. Tenga usted pues una excelente noche. Descanse. Y si no, que no. Que no. Gracias.